La producción ha crecido de manera significativa. Ustedes saben que esta producción se concentra principalmente en la sierra y dentro de la sierra principalmente en Puno. Y tiene estas características de que la mayor cantidad de productores de quinoa son productores individuales que siembran el cultivo en condiciones de agricultura familiar. Aunque ya cada vez más es frecuente la asociatividad y las asociaciones de organizaciones de productores que se agrupan especialmente para comercializar la quinoa. Como vemos en este gráfico, el rendimiento de quinoa por hectárea es variante en distintas zonas del país. Los mejores rendimientos se dan en Arequipa y eso nos da también una pauta de cuál es el techo en este momento para lograr los rendimientos de la quinoa. Las exportaciones han sido muy dinámicas. Es claro, incluso aumentaron en poco más de 10 años, más de 100 veces. Hoy día tenemos exportaciones que bordean los 30 millones de dólares. Todavía es poco, todavía creemos que está por debajo del potencial que podemos tener. Pero, como bien dice una de las razones de la organización de este seminario, tenemos que resolver algunos cuellos de botella para que esta tendencia pueda consolidarse en el tiempo. La quinoa se exporta principalmente a los Estados Unidos, pero cada vez más el interés de otros bloques comerciales como el europeo y asiático empieza a ser importante. Este año hemos recibido varias misiones comerciales de distintas partes del mundo. Hemos sido testigos de que en Europa hay mucho interés por la quinoa, en el norte de África, en Asia, los chinos están muy interesados en promover también un mayor consumo de quinoa en su país. Son conscientes de las bondades del producto, sin embargo, todavía el consumo es muy pequeño y ahí hay una oportunidad para, a través de distintas políticas comerciales, con cierres portadoras, con el Minsetur, con las oficinas comerciales de Perú, podamos orientarnos a expandir nuestras exportaciones, también a estos otros mercados que todavía son incipientes. Bueno, Estados Unidos, ustedes ven el tremendo crecimiento que ha tenido en los últimos años. Hoy día, las importaciones de quinoa desde Perú están en el orden de los 20 millones de dólares. Perú se ha puesto algunas metas importantes en ocasión este año internacional de la quinoa, queremos ser el principal productor de quinoa del mundo, pero también queremos no solamente que la quinoa se destine hacia los mercados externos, sino que también queremos que se consuma internamente y por eso lo que mencionaba don Alfonso Poblete, con toda la experiencia y con toda su trayectoria y con toda su visión, tenemos como reto país consolidar la producción de la quinoa en la costa, hablaba con él y le contaba de sus experimentos en parcelas antes de que empiece esta ceremonia, así como él y otros empresarios que ya están haciendo este proceso de adaptación, para que si la costa se consolida como productora de quinoa comercial, vamos a poder tener una quinoa más bien commodity que pueda servir para profundizar su consumo a nivel popular, maximizando también el aporte a la nutrición del país. Quisiéramos que el próximo año la producción de quinoa supere las 50.000 hectáreas, es un reto importante no por la disponibilidad de tierra, sino sobre todo por la disponibilidad de semillas, eso es uno de los grandes cuellos de botellas, de forma que teniendo esa producción, podríamos superar los 40 millones de dólares en exportaciones el próximo año, y la quinoa también, en ese sentido, y siguiendo esta dinámica, es un importante, un importante, en una cabecera de playa para que atrás de la quinoa vengan los otros cereales andinos como la quinoicha, el tarro y la cañiga. Ya se mencionaba, lo mencionaba Pocho, que en Mistura, o Felipe, perdón, lo mencionaba que Mistura ya ha consumido estos preparados, estas mezclas de distintos cereales, y así es como la gente los va descubriendo. Yo particularmente soy un gran consumidor de estas barras energéticas, de quinoa, con canigua, con tarro, realmente son buenísimas. Claro, yo muy tarde, vamos a empezar a consumirlo muy tarde, pero por lo menos nos tendrá bien nutridos. ¿Qué políticas de desarrollo productivo venimos haciendo para promover la cadena de valor agroalimentario de la quinoa? Bueno, en primer lugar, se han generado espacios intersectoriales de trabajo para formular y ejecutar políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. Esto, la declaración de la FAO del 2013 como año internacional de la quinoa, coincidió también con la declaración del año para la liberación del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Estas declaraciones no son solamente declaraciones, sino que conllevan realmente también esfuerzos públicos para que los objetivos que uno se propone puedan lograrse. Y es así que, en virtud de eso, hemos creado varios grupos de trabajo intersectoriales, varias comisiones que han generado planes de trabajo a lo largo del año y que han empezado a dar sus frutos. Por ejemplo, algunos de ellos es la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ha sacado ya una estrategia. La Comisión Multisectorial de Estrategia de Dieta Andina, que ha ido variando, ahora hablamos más bien de una dieta peruana, justo el día de mistura, se va a conversar bastante esto. La Comisión Multisectorial de la Año Internacional de Latino, que ha generado una programación de eventos concatenados a lo largo del año, que tienen como propósito justamente identificar y eliminar pollos de botella para este proceso de crecimiento islámico. Adicionalmente, hay otras intervenciones desde el sector que contribuyen, cómo no, a mejorar la producción y la productividad de la clima. Uno primero es esta política explícita, explícita de incrementar la superficie de riego regulado en el Perú. Este año hemos tenido, creamos el Fondo Mi Riego, que es un fondo orientado a financiar proyectos de ríos en las zonas altondinas, sobre los 1.500 metros de altura. La idea es poder hacer proyectos, ejecutar proyectos, que en un año puedan tener por lo menos 50.000 hectáreas incorporadas a río regulado. Esto está avanzando y en lo que va del año tenemos más de 500 millones de soles comprometidos. El gran problema es que Perú siempre ha vivido un poco dándole la espalda a los Andes y no han habido los proyectos necesarios para la ejecución de este fondo al ritmo que nos hubiera gustado. Pero estamos caminando y hacia fin de año, por lo menos estos 10 millones van a estar comprometidos. Nuestras proyecciones iniciales, de los proyectos que ya hemos aprobado, nos dicen que vamos a superar la meta, vamos a superar las 60.000 hectáreas nuevas, con río regulado. Generalmente es mejoramiento de río para agricultores pequeños que viven en las zonas altondinas. Y esto va a ayudar, como no, a mejorar la productividad de la esquina. También hemos empezado a nivel de piloto todavía un programa de mejora de la productividad de los pequeños agricultores altondinos que se llama Buena Siembra, que es una estrategia de subsidios parciales y de crecientes a un paquete tecnológico para que los productores agrícolas altondinos puedan tener un shock de productividad que acompañe al agua. Ese programa va a ser también fundamental ahora para la fase de rehabilitación de los daños post-heladas, sobre todo en Puno y otras regiones también afectadas por la emergencia. También Jalibarma tiene una estrategia de empezar incorporando a la quinoa en los menús para mejorar la nutrición en las distintas zonas del país. Es claro que inicialmente es un producto muy caro para ser parte de una canasta de alimenticia de un programa social, pero ya empezó a articularse y la idea es que la medida en que podamos expandir la producción y eso tener algún efecto en precio va a ir consolidándose. Pero además también desde el sector agricultura hay distintas iniciativas orientadas a consolidar la posición de la quinoa dentro de la importancia económica del sector agricultura. Tenemos un programa con resultados que se llama Articulación de Productores Agrarios al Mercado en la suma de distintas intervenciones hechas por nuestra Dirección General de Competitividad Agraria, de Auroideas, de Auro Mural y de Línea, orientado justamente a dar los elementos que promuevan una mayor producción y productividad, pero a partir de la asociatividad. Auroideas, por ejemplo, hasta ahora ha aprobado 181 planes de negocios en más de 30 cadenas productivas en 21 regiones, pero de los cuales hasta ahora solamente 6 han sido planes de negocios en otras regiones para la quinoa que ya benefician a 206 productores y más de 600 hectáreas. La idea en la que estamos trabajando es aprender de estas experiencias individuales con la finalidad de identificar los elementos comunes y estalarlos a nivel de política. También Agro Rural, a través de los distintos programas que maneja Agro Rural, Agro Rural es la OPD especializada en intervenciones en Sierra, con el Ministerio de Agricultura, que maneja varios programas aliados con el Banco Mundial, Sierra Norte y Sierra Sur con FIDA, ha también puesto la atención en financiar iniciativas de asociatividad que financian planes de negocios, muchos de ellos que tienen que ver con el desarrollo del aquino. Un punto adicional que también hemos trabajado este año con la SUNAT y con el MED es el tema de la asociatividad a partir de la ley 29.972, que es la ley que promueve la inclusión de productores agrarios a través de las cooperativas. En síntesis, todas estas intervenciones lo que están orientados es a mejorar los ingresos de los agricultores agrónicos, de esa manera mejorando su bienestar, disminuir la desnutrición infantil y de esa forma lograr la ansiada seguridad alimentaria y nutricional. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, a continuación tenemos la siguiente exposición por el señor John Freshing, representante de la FAO y el Perú, el rol de la quinoa dentro de la seguridad alimentaria del Perú. Recibimos al señor John Freshing con un fuerte aplauso. Muy bien, gracias y buenos días a todos. Yo creo que si es verdad que el ministro no ha avanzado con el mucho quinoa en su vida, yo tengo una excusa más legítima, porque recién la están exportando en mi país. Entonces, no tengo la oportunidad, pero estamos en la misma ruta. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero empezar hablando de qué es el año internacional de quinoa en sí, porque cada año hay un año, otro año, y lo que sucede es que a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene que declarar un año, basado en demandas de países, coaliciones de países que lo promueven. En ese caso fue Bolivia al principio, Bolivia y Perú, y después otros países como Chile, y otros países que se sumaron a esta demanda, y al final fue aceptado como el año internacional de quinoa. Y, digamos, yo hago un proyecto por qué. Digamos, la razón principal para dejar un año internacional de promover, celebrar y comemorar. Y, para mí, tiene el gusto de estar en varios eventos de este año, y hemos celebrado el año internacional de quinoa. Digamos, desde el norte hasta el sur, y acá en Lima, en los nombres rurales. Pero también yo veo muy importantes eventos como aquí, que no estamos celebrando solamente en sí, sino conmemorando, analizando, y sacando nuevas propuestas. Entonces, agradezco a Alfonso por esta iniciativa, y también a la universidad por auspiciar el evento hoy día. Y nosotros también vemos que a través de celebraciones o análisis del año, podemos promocionar nuevas políticas y acciones, y justamente, como ustedes deben hacer, la primera nama es una de las embajadoras especiales, fue la FAO ante ese tema, y ella ha viajado a nivel nacional, a nivel internacional, en el nombre de quinoa. Y un mensaje que hemos tenido es que nos interesa mucho el quinoa, para aún más las personas que van a consumir la quinoa, los que están produciendo la quinoa. Porque es un bienestar que tenemos en adelante. Bueno, como he mencionado, a nivel de la Asamblea General de las Naciones, se ha sido declarado el año, y nuestro director general, la doctora Graciano de Silva, es un gran componente del valor de quinoa, y de productos antiguos en general, y de sistemas de producción nacional y hasta local, que pueden tener un impacto en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, cuando vamos a la quinoa, podemos hablar de varios factores sobresalientes, que queremos mencionar. Yo quiero mencionar, digamos, tres factores en mi pequeña presentación. Primero, digamos, su valor nutricional, segundo, la amplia cobertura, y tercero, el potencial progresional y gastronómico, que son tres áreas, digamos, para comentar. Bueno, ustedes también son muchos, mucho más expertos que yo, en sus altos valores nutricionales, pero nosotros sí reconocemos sus valores, en cuanto a los aminoácidos esenciales, su perfil agrofotérico, que es muy alto comparado con solamente las carnes de su pera, y también con otras vitaminas y minerales, que son esenciales, importantes para la vida, además de ser libre de gluten. Entonces, por eso, es un elemento bastante reconocido por sus valores, a nivel del mundo científico, comercial, y a nivel de los consumadores hoy en día. Entonces, cuando nosotros pensamos en el valor de la red que tiene quinoa, usando una cifra promedio de 50 gramos de quinoa por día, nosotros reconocemos que puede generar hasta 10.10% de diario de necesidad de proteína para un adulto, puede también cubrir 10% de los requerimientos de fibra para un adulto, y en vitaminas también se puede cubrir un alto porcentaje de las necesidades de los consumadores de quinoa, usando 50 gramos como promedio. Y también reconocemos su alta altitud en cuanto a la prioridad, digamos, desde el nivel de más, a los 4 metros sobre el nivel de más, y de temperaturas que son sumamente bajos hasta 38 grados. Entonces, sabemos que es sumamente adaptable a cambios climáticos, y como mencionó el ministro, en su historia ha habido, digamos, casos en los cuales han experimentado altos y más en temperaturas y sequías, y es uno de los cultivos con más, es más estabilidad, digamos, en la producción y disponibilidad. Pero nosotros queremos, desde la forma mencionada, que el quinoa, aunque es un producto importante, no sería jamás el único, y debemos pensarlo dentro de una dieta andina, que también ha sido mencionada en varias oportunidades. Una dieta andina sería una dieta diversificada, ¿no? Con fuentes de energía, que son varios acá disponibles en el país, también de proteínas, que también hay varios ejemplos que son disponibles, y también fuentes de vitaminas y minerales. Si nosotros vemos la lista de los productos mencionados, vemos que hay muchas posibilidades a nivel nacional de conseguir este nivel de intuición necesario para una vida activa y sana. Pero nosotros también no estamos diciendo que la única solución es una dieta puramente andina, porque, digamos, para exportar quinoa, también hay que estar listo de recibir trigo, o si quieren exportar pauta, hay que recibir otros productos. Es parte de, digamos, de una vida abierta en los mercados, pero sí se pueden agarrar las producciones y el valor de consumo de esos productos andinos, que son un gran avance para los productores nacionales y también para el consumidor. Desde 1996 se está manejando una definición de qué es la seguridad alimentaria. Es cuando todos tienen acceso a todo momento, físico y económicamente, a alimentos que sean nelocuos y sanos, y nutritivos. Esa es una definición que se ha manejado. Entonces, en este marco hay cuatro pilares de seguridad alimentaria que quiero mencionar. su disponibilidad, el exceso, el consumo y su utilización biológica. Entonces, estos son cuatro pilares y hay que pensar si quinoa puede aportar a este seguro alimentario y hasta qué punto. Entonces, usando unas cifras que están disponibles, que hemos visto, sabemos que más o menos en el país hoy en día hay 44 toneladas métricas de producción de quinoa. Y de eso, la cuarta parte ha sido exportada, ¿verdad? Entonces, eso nos queda con 34 toneladas métricas por un consumo interno. Eso nos daría 1.2 kilos por persona por año, que al final de cuentas nos da 23 gramos por persona por semana. Y si se acuerdan de mí, si puedo hacerlo, digamos, si usamos esa cifra de 550 gramos por día, nosotros sabemos qué tipo de apoyo puede dar la quinoa. Entonces, si vamos regresando y vemos que digamos, hoy en día el promedio sería 23 gramos por persona por semana, no por día, sabemos que hay unos grandes retos. Si queremos que el quinoa realmente sea una parte de la solución nacional a los problemas de malnutrición y desnutrición. Entonces, si fuéramos a duplicar este, digamos, incrementar el 50%, llegaríamos a 60 mil hectáreas. Entonces, así podríamos duplicar el consumo nacional usando esas cifras que estamos manejando. Sin embargo, si fuera incrementarse la explotación. Entonces, vemos que es posible tener avances, pero vamos a depender de mucha más productividad y producción a nivel nacional para que haya un impacto más profundo en quinoa. Que yo veo y la FAO veo que es sumamente importante revisarlo, pero también reconociendo que habrán que tener mucho más trabajo en el tema. Y de algunos de los temas que quiero mencionar, primero debemos hablar sobre el consumo local de quinoa, digamos, que no se afecte la seguridad alimentaria. Un dato que hemos distribuido, que no es un dato, más bien, es un cuento que hemos distribuido, es que en cuanto a que los precios han subido, la gente, los productores están consumiendo menos. Pero yo no sé si eso es cierto. He oído y como economista yo puedo adivinar de que de repente pasa, pero no es cierto que estén consumiendo menos. Yo creo que es algo para investigar. Y si fuera para hacer también tendríamos que pensar en políticas y programas educacionales para hablar de, digamos, de valor comparado con otros productos. Y también debemos entender mejor las relaciones entre los precios, consumo y los consumos de otros productos. Bien, como dijo el ministro, también yo estoy de acuerdo si los precios suben, es una buena hora para el productor. Él o ellos pueden comprar zapatos para sus hijos, libros que necesitan y otros productos que también ellos quieren, digamos, no es entre los otros para decidir qué se va a consumir. Pero si vemos el beneficio de quinoa y otros productos andinos, digamos, nos obligan a hablar de sus beneficios a través de programas educacionales, programas en las escuelas, programas en las casas, y se puede hacer. Y también, digamos, hablando de otras áreas de trabajo, proteger los recursos genéticos es importantísimo, hay entre los cultivados y las variedades silvestres, y también de ser nuevas variedades a partir de las variedades locales. Y, bueno, finalmente en ese lamen de hablar de una intensificación sostenible de producción, porque sí sabemos de los problemas que pueden ocasionar si fuéramos a tener nada más que hectáreas y hectáreas de química, sin un manejo integral de plagas y enfermedades que pueden ser generadas. Y, bueno, finalmente, entre los trabajos para desarrollar otros productos nuevos que se pueden usar con valores agregados que ya hemos oído hoy en la mañana y seguramente van a hablar más en la tarde. Y también buscar algunos productos de donación de origen o marcas colectivas y digamos si vamos en la sierra como un cultivo que puede ser orgánico o producido en menor escala yo creo que es una salida que puede nos ayudar a un precio algo de control local pero también a nivel de producción masiva y otros alternativos como la costa como han sido mencionados. Y así mismo buscando un comercio justo y asociatividad de los productores porque si sabemos que hay 70.000 productores de quinoa aproximadamente en la sierra del país y todos son pequeños productores casi entonces el reto de asociatividad es muy alto para tener un impacto más profundo. Y bueno finalmente si hablamos de desarrollar redes de asociatividad y asociatividad y asociatividad y ya he mencionado antes pero la importancia de la investigación es importante para adaptar variables a las necesidades y las demandas de hoy en día. Bueno para cerrar mi intervención por la parte de los fallos un honor estar aquí hablando en esta convención estamos participando a través de muchos congresos conferencias seminarios talleres en el tema de este año el año entrante y entonces para mí este evento ha sido importante para no solamente saludar pero también aprendizar y proponer nuevas propuestas y políticas y por eso gracias por la oportunidad y suerte por el resto de mi carrera y la convención.